Hola chicas, mi nombre es Carlota, y hoy vengo a hablaros un poco sobre el curso Cake y Butter Cream Americanos Perfectos, y me imagino que si estáis viendo este vídeo es porque estáis interesadas en este curso y queréis más información sobre él, y en ese caso, habéis llegado al sitio adecuado, porque en este vídeo, os voy a contar todo lo que necesitáis saber antes de comprar el curso. Así que quédate hasta el final de este vídeo, y si este vídeo te ayuda, suscríbete al canal y deja tu like. Así que hoy voy a compartir contigo aquí, información muy importante que necesitas saber sobre el curso Cake y Butter Cream Americanos Perfectos, pero antes, tengo una advertencia muy importante que hacerte, si realmente vas a comprar el curso, asegúrate de estar en el sitio oficial, para no correr el riesgo de perder tu dinero, caer en una estafa o algo por el estilo, y para ayudarte, te pongo el enlace del sitio oficial aquí abajo, en la descripción del vídeo, también te lo dejaré en los comentarios fijo para que lo veas fácilmente. Y os estaréis preguntando si el curso Cake y Butter Cream Americanos Perfectos es bueno, y si realmente merece la pena, y mi respuesta es, sí. Vale mucho la pena porque el curso es genial, porque aprenderás desde cero a avanzado a hacer tus postres favoritos, en la comodidad de tu casa y ahorrando el costo de los postres para familiares y amigos. Además de ahorrarte ese dinero, podrás generar un ingreso extra brindando el servicio de pastelería, que es uno de los más solicitados. De esta manera, aprenderás todo el proceso de un postre perfecto, desde el uso de utensilios hasta el armado de tortas, todo para convertirte en un pastelero exitoso. Así que si te fascina el mundo de la repostería y quieres hacer pasteles perfectos para poder trabajar con eso, este curso es perfecto para ti, porque al final del curso serás capaz de hacer pasteles y pudines hermosos y deliciosos, y podrás ganar mucho dinero con eso. El curso Cake y Buttercream Americanos Perfectos, es uno de los cursos más buscados del 2023, por ser el mejor curso de repostería en Latinoamérica, inclusive, tiene una gran evaluación con muchos testimonios de alumnos satisfechos, que después de aplicar todo lo que aprendieron en el curso, abrieron su propio negocio de repostería, y están ganando mucho dinero trabajando con lo que realmente les gusta. Al adquirir el curso tendrás acceso inmediato para comenzar a estudiar y poner en práctica todo el contenido, y al finalizar, recibirás tu certificado de aprobación para que puedas utilizarlo como desees. Pero si no te sientes identificado con el curso, tienes hasta 7 días para estar solicitando la devolución de tu dinero que te será devuelto automáticamente. Así que eso es todo, si usted tiene alguna pregunta por favor deje un comentario y voy a responder a ellos. Gracias por verlo y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.